Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcán ubicaron en zona rural del corregimiento de la Gavarra Tibú tres artefactos explosivos improvisados, al parecer pertenecientes al grupo armado organizado ELN frente a Luis Enrique León Guerra. Las trampas mortales pretendían ser activadas en el momento en que los soldados se desplazaran por el sector en mención. En el sitio se hallaron tres cilindros, uno de 40 y dos de 25 libras, cargados con explosivos, los cuales bajo los protocolos de seguridad, expertos antiexplosivos procedieron a la destrucción de las tres trampas mortales, las cuales pretendían atentar contra la fuerza pública que ejerce control territorial en esta jurisdicción de la geografía departamental.